Expresarte lo que siento Lo que llevo aquí muy dentro Dentro de mi corazón Pues tan grande es tu amor Como decirte lo que siento Que tú eres el motivo De mi diario caminar Y te encontré Lo que mi alma hoy día buscaba Seguridad En que tú siempre me acompañas Pude encontrarte Y no pienso dejar A quien me hace tanto bien Que te encontré Lo que mi alma hoy día buscaba Seguridad En que tú siempre me acompañas De encontrarte Y no pienso dejar A quien me hace tanto bien Mi Señor Jesucristo Por expresarte lo que siento Lo que llevo aquí muy dentro Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Pues tan grande es tu amor Como decirte lo que siento Que tú eres el motivo De mi diario caminar Y te encontré Y te encontré Lo que mi alma hoy día buscaba Seguridad En que tú siempre me acompañas Pude encontrarte Y no pienso dejar A quien me hace tanto bien A quien me hace tanto bien Música 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 Música